Una situación que llama mucho a preocupación son las heridas. Vamos a ver este caso porque una mujer ha denunciado que su hija menor de edad, apenas 16 años, fue atacada y herida en el rostro y otras partes del cuerpo, presuntamente por una mujer y varios hombres. Esto en medio de una riña. El hecho se produjo en la calle 2 del sector elegido en Santiago y según las versiones quienes cometieron la acción, emprendieron la huida, por lo que los familiares de la menor piden a las autoridades dar con las personas y detenerlas. Fue que ella me tiró por ahí la cara. Yo no sé si fue, la gente dice que eso fue con un gilet. Ay, fue que ella me tiró por ahí la cara. Entonces la hermana de ella me agarró por ahí vaina, la mamá de ella me dio un tubazo a mí. Yo quiero justicia porque yo no quiero mi cara así. Porque la hija mía nunca ha tenido problemas con esa muchacha, que yo sepa, ¿tú entiendes? Eso es lo que está pasando. Entonces la niña mía iba con un niño caigado a llevarlo a su tía, que su tía lo cuida. Y ella cruzó y le boció a mi niña, ¿pa cuándo este moño? Vamos a hacerlo. Y bocióéndole muchas palabras feas. ¿Usted cómo comienza el problema? No, ella supuestamente se fajaron. Supuestamente ella no sabe nada de eso, pero ellos se desgaritaron todo de una vez. Al menos 70 puntos le fueron suturados a la menor debido a la profundidad de las heridas, 50 de estos en el rostro. Lo preocupante es este tipo de agresiones tan violentas que han dejado totalmente desfigurada la cara, el rostro de esta menor de apenas 16 años. Gracias. Gracias.